Música Afectando su autoestima siendo algo que los desanima. En ello las emociones son la base de sus relaciones. Y al final su comportamiento limita su requerimiento. Empatía en el salón de clases. Comprendiendo cada pensamiento. Música El rojo y azul se miran pasar. Camina hacia mí, a un sitio especial. Desde temprano me levanto desganado como siempre. Alrededor de las siete como el resto de la gente. A veces pienso que lo que duermo no es suficiente. Creo que en la pubertad todo es diferente. Música El rechazo de la trampa de la comida chatarra que roba energía y daña día a día. Música 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 Speaking at an event in Florida this week, President Bush criticized Democrats saying they, quote, want to keep re-voting the election, but if they would listen to America, they would find that Americans want to move forward. Americans responded saying, we do want to move forward to 2004. For that the students learn, and their motivation, passion and interaction, we can support them, we will learn playing, I'm going to present the art. We'll be right back.